Música Los quiero invitar a participar el 1 de diciembre a las diversas actividades que vamos a realizar. Dentro de ellas un operativo de test rápido que va a tener lugar frente al teatro de la Plaza de Armas de San Vicente desde las 9 de la mañana hasta las 12.30. Además de test rápido va a haber un stand con información, con explicaciones respecto al uso del preservativo tanto para penes como para vagina, entrega también de folletería y de estos preservativos. A la 1 de la tarde del mismo día va a haber un programa que va a ser transmitido también en Radio Emilia para estar respondiendo sus dudas con respecto al VIH. Y además también vamos a realizar a las 7 de la tarde un conversatorio que va a ser transmitido a través de Facebook del Departamento de Salud de San Vicente en donde también vamos a estar conversando respecto de temas asociados al VIH, cómo prevenirlo, cómo saber si estoy viviendo con VIH, cuáles son los tratamientos y los seguimientos que deberíamos tener. Los esperamos entonces junto con el equipo de trabajo de acá del SESPAM para que puedan asistir a estas actividades que están pensadas principalmente en que la comunidad pueda conocer estos exámenes y por supuesto acceder también a ellos.